Vale, cubrimos esto, por aquí no queda ni resto de nadie tío, tenemos jefe y creo que sé lo que le voy a hacer Vale, vamos, vamos, vamos Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay Así que nada, vamos a darle caña ¿no? Venga, 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 que empiece ya Seguimos con las misiones de a subir el volumen, recordad tenemos que hacer 6, llevamos 3 Estamos en el ecuador justo en la mitad, así que tenemos que seguir dándole caña chavales Vale, el equipo está al completo, tenemos 3 líderes del grupo, madrecita, así que lanzamos Vale, ya estamos en el mundo libre, como decimos nosotros chavales, estamos aquí con el mono, como digo yo Así que nada, esto se trata del Atlas Y de mientras tenemos que buscar la antena primeramente, antes de nada A ver, aquí hay un superviente, que creo que se necesita un Meribot Vale, no tengo para ponértelo compañero ¿Pero esto qué es? A ver, a ver, a ver, a ver Hostias Chica, que yo estoy defendiendo el Atlas No vengo a salvar supervivientes Madre mía Que me van a comer aquí entre todos Vale Vamos, sigo defendiéndola Vale Uy, uy, uy Tengo también una misión secundaria De los bichos estos de fuego Que me sueltan cositas también Tengo nueve A ver, pero que ya nadie te persigue, chica Gracias ¿Qué? Me estaba fijando en esta Está aquí justamente en la mitad del mapa No sé si va a ser esta, ¿eh? Le voy a construir un momentillo Pero no sé si va a ser esto Vale, subo y a ver si esta me la da por buena ¿Activo? A ver, a ver, a ver No sé si me lo da como bueno Yo creo que no Bueno, bueno, bueno ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, vamos a cargarnos a estos Oh Quería curar al compañero Y me he confundido de tecla Bueno, nos cargamos a este Y ya tenemos otro acampamento Muy bien, muy bien Vale, perfecto Y esto lo podríamos encender si queréis No sé cuánto vendrán, cuánto no vendrán Pero podemos coger de aquí flúor azul Y echarlo, ¿sabes? A lo de la antenita Porque es que eso no me ha contado, tío Vale, en el minimapa no me sale nada, chavales Aún así Mira, recoge la antena Ahí está, ahí está Recoge la antena Coloca la antena Tapa Juan ¿Dónde? Mira, míralo, míralo Habla con ese superviviente Lo está completando uno de los compañeros ¿Dónde narices está? Vale, mira, ahí le veo Está Rufi ahí, chaval Muchas gracias, Rufi Joder, te lo juro Y ya estaba dando como Perdido esta misión, ¿eh? Digo No voy a conseguir nada Y este ¿A quién disparas tú? ¿A quién disparas tú? Vale, muerto es muerto Uh, qué bien, qué bien, qué bien Vale, saltamos por este lado ¡Hostias! Que a lo mejor al hombre este lo matan ¿Dónde está el hombre este? ¡Ah, míralo! Vale ¡Dámenos el premio! No me da el premio, tío ¡Ay! Voy a construir por esta parte Y a defender el Atlas Llevamos 4 de 6, chavales Lo vamos a conseguir Ya verás Vale Construimos por este lado Vamos a hacer como dos líneas Por cada extremo Para poder construir bien Una barrera bien Y despejamos la zona Para que los compañeros Pongan de su creatividad Y demás Vale, la zona está preparada Así que voy a Pagar un pequeño corte De mientras que voy cogiendo materiales Vale, chavales Yo creo que va a ser la hora De defender esto Vale Lo que vamos a hacer Como tenemos bastante flujo azul Vamos a hacer una cosilla No vamos a ir al del escudo Y al de la vida Que tenemos ahí al fondo Vamos a echar un par de flujo azul A cada uno Y vamos a ir súper chetados A defender el Atlas ¿Qué os parece? En este de aquí Voy a depositar 2 Ahí está Pues bueno Aquí han estado los compañeros Ahí está Vale Es que estaba súper lejos Vale, aquí está ¿Por dónde se entra? No lo sé No lo sé Vale ¿Por dónde ha hecho La entrada al compañero? ¿Por dónde narices entra? ¿Por aquí no? Ya no sé que me dejáis balas Por aquí, por aquí, por aquí Es que ha hecho ahí una casita Vale Depositar flujo azul No tengo flujo azul para depositar Yo me creía que me iba a dar tiempo Yo me creía que estaban preparados Pero bueno Hemos activado esas dos cosillas Que veis ahí Que el potenciador de salud y tal Que está ahí Pero bueno No están por aquí los compañeros Todavía preparados Así que vamos a esperarles Menuda caja que han hecho Han hecho una maldita caja Actívalo amigo Actívalo Vale Yo lo que voy a hacer Es Por aquí poner un techo Porque como tengo Trampas Para poner De techo De daño de campo Lo puedo poner por estos lados ¿Sabes? Vale Lo voy a rodear por si acaso Y no voy a poner nada Hasta saber por dónde vienen Vale Cubrimos esto Ahí está Perfecto Así no vale Vale Creo que los compañeros Ya lo están activando ¿Verdad? Lo están activando Sí, 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 sí Vale Se viene el momento cumbre Chavales Se viene el momento cumbre ¿Por dónde vienen? Creo que vienen por este lado Justo Uy, pero ¿cuánto metal hay aquí? Vale Yo me lo llevo Yo me lo llevo Mientras que sobre Vale Está activado Está activado Está intentando activar el Atlas Pues activarlo del todo Chavales Vale Ya Ahora sí Ahora sí Justo vienen por este lado ¿Verdad? Ok Vamos a empezar a atacarles Cuidado Que no se nos acerquen mucho Vale Bien, 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 bien Vamos cubriendo por aquí Su madre, tío Las que vienen aquí Como si llega activa El campamento Le estamos liando A ver Si que tienes Qué pesados Vale Seguimos Uh, uh, uh Me están repartiendo Pero bien Ay, ay, ay Cuidado compañero Que me matan Joder, tío ¿Cómo viene tan rápido Y aquí el compañero? Vale, bien, 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 bien Yo por lo menos Tengo regeneración de vida Y me la van a quitar Ya mismo Uf Muy normal Muy normal que ha saltado ahí El ¿Cómo se llama esto? El espantapájaros Vamos, vamos Que se le acaba Muy bien, chavales Muy bien, muy bien Se quiere morir ya Hostia Por el otro lado Están en jodidos, eh Voy a ver si tengo que echar una mano Sí, sí, sí Muy justo Las bombas Vale Lanzamos por aquí Y vamos a A metralleta Muerto Uh, uno de los grandes Vale, nos lo cargamos Nos lo intentamos cargar Necesito recargar, chavales Vale Muerto Muerto, muerto ¿Quién más? ¿Quién más? Quiere candela Por aquí Por aquí Vale, bien Voy a ayudar al otro compañero Que por aquí está la cosa ya calmadita Vale Uy Por aquí no queda ni rastro de nadie, tío Cinco minutillos Cinco minutillos Eh, aquí podría poner A ver, un momentillo Vale Para movernos más rápido, ¿sabes? Ostras Ostras Me he encargado de este Vamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vale, bien, 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 bien Buf Muerto en área Me he encargado ahí 800 Vale, bien Creo que estoy escuchando un volador, ¿verdad? No sé, por algún lado se lo estoy escuchando Vale, vamos a cargarnos a este Juego con los jantelitos, tío Ostras, por aquí vienen bastantes Vamos Hacemos barrido Uf, 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 uf Uf, uf Vale, seguimos, seguimos Hay uno de rayo, tío No He costumido la jantelada demasiado tarde Vale, están ahí todas las trampas Están todas las trampas Me imagino yo que ganan efecto, ¿no? Aunque están ahora mismo como desactivadas Vale, me levanto Y pum Idóneo, idóneo, ¿eh? Vale, ahora sí que no me pillas desprevenido Espérate, recargo Vale Uf, uf Uy, chavales Ahí va Gracias, amigo, gracias Y este, ¿qué hace aquí? Vamos, vamos Cae, 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 cae Muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos a por este Vamos, cae, 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 cae Que no, no dispare Que no, no dispare Bien, 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 bien Vale, recargamos Vale, a este ahora Bien Uf What's up Qué subidón Qué subidón Vale, alguien más Vamos a descansar un poquito De la examina Me ha pillado desprevenido Porque esta parte de aquí No la tenía así Y quieren cerrarme Y mirad lo que he hecho Vale, vienen por otra vez Izquierdas y derechas Cuidado, compañero Que este te pega Ahora me entra una tanda de Locas Te lo digo yo Vale A ver Nos la cargamos Uf, pues sí que es dura Vale, a copetazos A copetazos, chavales Donde están tan cerca A ver Marte Ahí está Vale, voy a intentar cargarme la locas Si la veo Si la pudiese ver Ahí estamos Por aquí vienen un montón Tío Vale, ahí se vienen a por mí Y les atraigo ¿Sabes? Por lo menos que les atraiga Vale, unos cuantos menos De para acá Ahí está Entre yo y el compañero Nos lo hemos cargado Uf Por ahí se necesita ayuda Por aquí se necesita Bastante ayuda Tenemos jefe Tenemos jefe Vamos, vamos, vamos Tenemos jefe Y creo que sé Lo que le voy a hacer ¿Sabéis lo que le voy a hacer, no? Le voy a dejar ahí encerrado Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí va a recibir daño Pero bien Joder, chaval Vamos Uf, quita Vale Aquí le tenemos para la cabeza Chavales Vale, vamos, vamos Vamos Dios, chaval Es que no le baja la vida Un mismo operaciones Ah, se me ha escapado Se me ha escapado, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí Vale Y se ha metido para adentro Hostias ¿Cómo aparece ahí? De repente Su madre Chicos, yo estoy liado con este El abejorro este Qué pesado Por lo menos con este hombre Sí que me defiendo Vale, bien Voy a intentar hacerle el lío Hostias Esto está ahora con esto Vale Ahí estamos Ahí está, ahí está, ahí está Encerrado Oh Tío Vamos, vamos Chavales Que nadie sabe que estoy aquí Jodido No, 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 no No, no, no No, 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 no Buah, 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 buah Me tiran Me tiran, me tiran Chau, chaval Buah, buah, buah Dios Este hombre No puedo con él, tío No puedo con él Vamos Le queda la mitad de la vida Vamos, vamos No creo que con la pistola esta A lo mejor le puedo hacer más daño Vamos, vamos Uf Uh, eso está muy en peligro Vale, vale Ciérrate, compañero Joder, tío Me cago en todo Voy a encargar de este también Nueve segundos Nueve segundos Ese tío Es inmortal Ese tío es inmortal Madrecita, tío Madrecita Que nos funde en el este Uf Yo no sé ni cómo lo hemos conseguido Yo no sé ni cómo lo hemos conseguido Abrimos el botín nivel 3 Y nos dan XP, XP Oro y personas Madrecita, chavales Por otro lado Cosas que explotan en la noche Ahí está Pues nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulga arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós